¿Qué son los cambios introducidos en la nueva reforma de la Zona Especial Canaria? Bien, los cambios introducidos en la nueva reforma de la Zona Especial Canaria son muchos, muchos y decalados. Yo me atrevo a decir que se han conseguido reivindicaciones históricas de este organismo y mucho más. Por otra parte, eso no quiere decir que la Zona Especial Canaria no fue un incentivo fiscal, digamos, idóneo o potente. Lo que pasa es que desde su aprobación en el año 2000, a lo largo de 13 años, se han puesto de manifiesto la necesidad de cambios importantes. ¿Para qué? Para atraer grandes proyectos de inversión. Los cambios fundamentales son, en primer lugar, se alarga el periodo de vigencia del incentivo fiscal hasta el 2030. Por lo tanto, da mucha seguridad económica y jurídica a los inversores saber que tenemos este incentivo aprobado por la Unión Europea hasta el 2030. En segundo lugar, y muy importante, es la liberalización de todo el territorio canario. Es decir, cualquier empresa se puede establecer en el territorio canario y poder acogerse a la Zona Especial Canaria, siempre y cuando cumpla el resto de los requisitos. Me gustaría matizar esta cuestión. La liberalización del territorio se había conseguido anteriormente para las actividades de servicios, pero no para las actividades industriales y comercio. ¿Qué significa esto? Una apuesta del Estado al desarrollo y a la diversificación de Canarias hacia otras actividades que no sean el turismo y la construcción, es decir, actividades industriales y también comerciales. Este objetivo o esta consecución ha sido una cuestión bajo mi punto de vista de sentido común. Es decir, Canarias tiene un territorio limitado, no tiene sentido restringir a determinadas zonas el desarrollo de determinadas actividades. Después tiene un sentido económico, es decir, los inversores tienen que tener la libertad de poder establecerse donde consideren más oportuno. Y en segundo lugar, es una igualdad para todos los municipios, es decir, porque algunos municipios tenían zonas acotadas y otros no. Por lo tanto, vuelvo a recordar, se liberaliza todo el espacio geográfico de Canarias, se abre a la Zona Especial Canaria. Siempre y cuando se cumplan los requisitos de normativa interna, es decir, la ordenación del territorio en la comunidad autónoma de Canarias tiene que estar desarrollada. Eso no quiere decir que porque se permita el libre establecimiento nos vayamos a saltar la normativa de derecho interno. Lo aclaro porque me lo han preguntado muchas veces, yo puedo ir donde quiera, si donde quiera, que la normativa dentro de la comunidad autónoma, del municipio, de la isla, se lo permita. Por lo tanto, nuestra tarea ha sido abrir la mano y a otros le corresponderá ordenar el espacio. En tercer lugar, la base imponible. Se liberaliza la base imponible. ¿Qué significa esto? Que, bueno, antes existía un límite de base imponible. Para simplificar, base imponible igual beneficios, es decir, lo que una empresa ya se lleva a su caja y tiene que tributar por ello. Por lo tanto, la base imponible o beneficio se liberaliza, sea cual sea el número de empleos por encima de 50, por eso es importante recancarlo, por encima de 50 empleos, la base imponible ya no tiene límite. Se puede aplicar el 4% cualquiera que sea el beneficio obtenido por la empresa. También en este punto quiero recordar que los requisitos mínimos siguen siendo los mismos. No quiero decir que las empresas tienen que crear 50 empleos para poder disfrutar del beneficio fiscal. No. Quiere decir que el límite de 50 empleos es un límite. Se pueden crear 51, 52, 53, pero a partir de 50 la base imponible es ilimitada. Requisitos mínimos siguen siendo los mismos. 3 empleos y 50.000 euros de inversión para las islas menores tiene que crear una empresa y para las islas capitalinas 100.000 euros de inversión y 5 empleos. Perdón, islas capitalinas y islas no capitalinas. Me corrijo. Otra cuestión muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la base imponible era necesario liberalizarla? Digamos, flexibilizar su gestión para poder atraer grandes proyectos de inversión. Porque si no, las multinacionales decían, bueno, ¿de qué me sirve a mí realizar mi inversión en Canarias si por encima, cuando yo llego a un límite de base imponible ya no me puedo deducir más y tengo que tributar al tipo general? Pues no tenía sentido. Nosotros lo teníamos bien estudiado en la zona especial canaria y así lo planteamos. Finalmente, se elimina una petición histórica también de esta casa que era la doble imposición. ¿Qué significa esto? Que cuando una vez se tributa, una vez se tributa al 4%, antes las compañías cuando distribuían dividendos tenían que volver a tributar. Bueno, esto también tenía un efecto desincentivador, evidentemente. Ahora ya se tributa al 4% y cuando se reparten dividendos no se vuelve a tributar más. Se permite la entrada de sucursales extranjeras o nacionales, es decir, ya no es necesario crear una nueva compañía. Otra ventaja más. Y finalmente se amplía la lista de actividades. ¿Con qué criterios hemos trabajado en el consorcio de la zona especial canaria? Y digo el consorcio porque el consorcio ha tenido un papel clave en esta reforma. Ha sido el consorcio el que hizo un análisis de diagnóstico y planteó a ambas administraciones las medidas que era necesario adoptar. De ahí se adoptó la resolución del Parlamento de Canarias y después empezaron a negociar ambas partes. Y nosotros hemos tenido un papel fundamental en el acercamiento de ambas posturas. Las actividades se han empleado siguiendo dos criterios. Primero, un criterio de completar procesos de producción que estaban incompletos. Estaba la producción pero no la distribución. Por ejemplo, las actividades cinematográficas. O por ejemplo, las actividades de producción de energías renovables. Estaba la producción, ahora se va a incluir o se solicita incluir el transporte y la comercialización. En las actividades cinematográficas está incluida ya la producción, se va a incluir la distribución. Otro criterio ha sido incluir actividades que están escasamente implantadas en Canarias y que pueden contribuir aún más al desarrollo de nuestro tejido productivo. Estoy hablando del establecimiento de parques temáticos que no son actividades turísticas, son actividades de acompañamiento al sector turístico. También los centros de alto rendimiento deportivo y lo que nosotros llamábamos centros asistenciales de salud y bienestar, turismo terapéutico de salud, de bienestar, que es, como todos sabemos, muy demandado por un turismo de alto poder adquisitivo escandinavo, también ruso y nacional. Bueno, nosotros realmente el objetivo de este incentivo fiscal es atraer inversiones a Canarias, nacionales o extranjeras, pero evidentemente para no causar una competencia desleal con el resto del Estado miembro, lo que buscamos atraer es capitales extranjeros. Todavía estamos a un nivel de un 34% de empresas extranjeras y nuestro objetivo es aumentarlo. Por eso, precisamente el Gobierno de Canarias, pero también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda se dio cuenta enseguida que para potenciar este instrumento fiscal en Canarias y atraer capitales extranjeros, bueno, no solamente Canarias, también el Estado miembro de España está buscando la atracción de capitales extranjeros. Es que es importante que diversifiquemos, no solamente en las actividades, sino en el origen del capital, porque es como una familia que tiene todos los huevos en la misma cesta, mejor diversificar por si acaso cuando uno está más debilitado, pues tenemos el otro sector o la otra fuente de rendimiento. Pues esto es lo mismo, Canarias tiene que buscar diversificar sus actividades y su origen de capital y cuando el Consejero de Economía dice que hay que buscar capitales extranjeros, yo también le digo que esa fue la voluntad del Ministerio de Hacienda. Grupo de Comunicación El Día